¡Suscríbete! 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 que no corre vuelan Dije mi abuela que no corre vuelan Dije mi abuela que no corre vuelan Dije mi abuela que no corre vuelan En tu cultura y tu alma y en tu canto de mi me va yo tomo a la risa joder con la tronera suya de la ley en tu cultura y tu alma a la risa joder y en tu canto de mi me va yo tomo a con el ¡Chirarap, chirarap, 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 chirarap!